Los regresó a la élite del fútbol mexicano en tan solo un torneo. Las decisiones de Antonio Mohamed a lo largo del semestre han rendido frutos. A apuntalar el equipo en defensa era la primera tarea. Llegaron Licha Magallán y Nathan Silva para confirmar una de las mejores duplas del campeonato y prescindir de Nico Freire y mandar a la banca al Palermo Ortiz. Sí, bueno, con Nathan tenemos una gran relación. Yo por lo menos la siento dentro del campo de juego y nada, Nathan es un jugador muy fuerte. Defensivamente me da la sensación a mí que estoy al lado de que cada vez que él va a disputar un balón lo va a ganar. Entonces me transmite mucha confianza y seguridad. Y después también saber de que si yo salgo en alguna disputa y puedo perder que él va a estar atrás mío. A pesar de la diferencia de idioma nos hemos logrado entender. En ofensiva Gabriel Fernández es ya junto a Dineno el segundo mejor goleador del equipo. El toro llegó y respondió. Sí, lo primero que uno siempre intenta es marcar y bueno, por suerte se me está dando y nada, tratar de aprovecharlo al máximo. Ha explotado los mejores momentos de sus futbolistas. Para muestra, el chino Huerta y Julio González. Piezas fundamentales y ahora seleccionados nacionales. Sí, este equipo se crece en la adversidad y a mí en lo personal lo que no me destruye me construye. Entonces estamos muy felices, lo estamos disfrutando y ya vamos a pensar en subfinales. A pesar de solo haber debutado a un jugador en el torneo, los canteranos han tenido protagonismo. Pablo Benevendo, Poncho Monroy, Jesús Rivas y Santiago Trigos han respondido a la confianza del turco. Y vuelvo a repetir lo que digo siempre, las cuentas hacen al final, no ahora, las cuentas las hacemos al final. Las cuentas comienzan a salir en el Pedregal. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.